¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior Y ahorita mismo estoy aquí escondido Porque viene un cristiano que... ¡Me voy a reventar justo ahora! Bien, bien muertito Uy, 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 no, 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 ya me vieron Lo siento Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, mono Creo que no, eh Creo que no vio que acabo de matar a su compañero justo enfrente De sus narices Y a él tampoco nadie lo va a ver como se muere A ver, tengo esta arma ahorita Pero... ¿Por qué no la puedo recargar? Debería poder recargarla, ¿no? Ahí está, ya Tiene munición, aunque no estoy muy seguro de qué tan buena idea será tener esta arma equipada A lo mejor ocuparé una más profesional Uno nunca sabe, pero ahorita... Ah, la situación está peligrosa Creo que me lo voy a aventar así Uno menos Otro menos Listo Hay uno por aquí Por acá No sé Como que vi uno detrás de ese coche, pero ya no está Así que ya deja de hacer eso, Lincoln Deja de estar jugando Vamos a meternos así agresivamente Como que ya no hay nadie aquí Los mensos se fueron por la puerta trasera O... No sé qué pretenden, pero yo... ¡Ay! Justo aquí No, al otro barrio no, por favor No, por favor, tengo familia Tengo hijos Tengo esposa Ahí, escucho algo Escucho pasos de alguien arriba Hay alguien en el siguiente piso Vámonos tranquilos porque en cualquier rato sale uno que tenga un arma de francotirador Y me puede complicar las cosas Tranquilo, Lincoln Tranquilo ¡Uy! Mira a quién me encontré aquí ¡Ey! ¡Ah, no! Ha cubierto Aquí hay uno Con la metralladora Bien, muerto ¿No? ¿No se murió el desgraciado? Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ya con eso ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérate! ¡No me salgas! ¿Qué? ¿Quién me está disparando? Veo disparos de alguien Pero no sé exactamente dónde está A ver, voy a dar la vuelta por acá ¡Ah! Ya lo veo Ya lo vi Aquí hay un tipo Muere ya, mono Se ca... Se dejó caer la bolotoba encima Bien, me gusta cuando eso pasa Cuando las cosas no les salen Como ellos las planean ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, aquí está! ¡Uy, espera, espera, espera! ¡Mono, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No te me andes escondiendo En las narices, porque te me mueres En serio, es contraproductivo Eso, queda uno más En la parte de... ¡Ay, aquí! ¡Uy, tiene escopeta! Tenía que tener Una méndiga escopeta este desgraciado Lo bueno es que me curo Lo malo es que solamente me va a curar una barra Así que voy a utilizar uno de estos Ya ni modo, al cabo que Aquí hay otro más ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡A ver, permítame, señor! ¿Cómo se le ocurrió? No sé cómo lo vio en su cabeza este señor Pero no No puede estarme haciendo eso Nada más porque se le pega la gana, eh Ya, ¿muerto? Ya muerto, ¿no? Ahora sí Está muerto Agarraré este dinero Que al parecer se me olvidó la vez pasada que vine Agarraré este chaleco Antibalas Agarraré esta... ¡Uy! ¿Viene alguien aquí? ¡Asómate! ¡Asómate, tipo! ¡Asómate, tipo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando se asoman, ¿no? ¡Qué bonito! Me ahorran trabajo de irlos a buscar y todo eso Es menos cansancio para mí ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Creo que ya son todos, eh Ya nada más queda su patrón Que está en la parte de arriba Cobardemente, como siempre El patrón es el que siempre está hasta atrás Nunca viene Porque es un vil cobarde ¡Uy! ¡Uy! No le atiné el primer balazo ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Son varios, son varios Son varios, son varios Son varios, son varios Me quedan cinco balas Y estas cinco balas serán para el patroncito Su patrón se muere Y tiene una playera de béisbol, ¿de veras? Su jefe tiene una playera de béisbol Es el jefe más, eh... Más casual que he visto hasta ahorita Uf, no se alcanzó a morir Pero ahora sí Y así de allá Me lo voy a alcanzar a reventar con esta Desde aquí Desde aquí Nada más en cuanto... Uno Olvídenlo Y viene corriendo El muy animal viene corriendo Llámonos Ahí está, cabeza Bien Todo sale bien Pero ¿hay alguien más por acá? ¿Hay alguien más? ¿Acaso me fallan mis oídos? Estoy escuchando a alguien más por aquí A ver Tranquilo Creo que ya no Igual nada más son alucinaciones No, allá lo veo Allá lo veo al tipo Ese Me voy a llevar la escopeta Nada más para Demostrarle quién manda... No, esta mejor Esta me gusta Quiero probarla A ver qué tan buena es Pues no es tan buena, eh Le metí varios ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajitos! Ya, muéranse todos Ustedes ¡Anda! ¡Anda! Tú también, eh Por andar de chistoso con tu escopeta Te carga Te carga A ver, ahora la escopeta Ahora sí la escopeta Ya, ya para acabar con esto rápido ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo que le vas a llamar? ¿A quién le vas a llamar? Baboso este ¡Ya sí! Esta es la feliz historia De cómo Lincoln Terminó contra una banda criminal Él solito Sin la ayuda de nadie Recogiendo dinero A diestra y siniestra Porque a ellos ya no les sirve Y menos cuando ya están muertos Siempre digo lo mismo, ¿no? A ver, tú ¡Tú! ¡Habla! ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde está? Pues no Ah, no, nada más es cosa de reventárselo Ok, muchachote No necesitaba saber nada de ti De hecho Lo único que requería Era matarte y ya Negocios y lealtad Todos los subjefes Los subjefes querrán mejorar sus negocios Así que ofrecerán beneficios Como armas, favores Mejoras de vehículos Y servicios a través de sus socios Además Asignar un negocio a un subjefe Aumentará la su lealtad Ok, es lo que decía en el capítulo anterior Que Vito le preguntó ¿Quién se iba a quedar con estos negocios? Y Lincoln les dijo Mira Yo Voy a elegir Quién se queda Así que Es momento de elegirlo ahora Mira Este me da un beneficio De que mis Ingresos ascienden A 106 mil dólares Este a 102 mil dólares Y este a 103 mil dólares El doctor lleva Lleva más adrenalina El doctor Bruno Te va a dar una inyección de adrenalina Adicional Este me dice Operadora telefónica Dos minutos Clicks Podrá cortar los teléfonos Durante un breve tiempo No me gusta Obispo Proverá explosivos Al traficante de armas ¡Órale! Creo que este Esto de llevar explosivos Con el traficante de armas Es que por cierto Traigo granadas Y no sé cómo usarlas Yo supongo que las lanzo con R1 Pero no sé He tenido miedo De aventarla No voy a hacer que me caigan las patas Y entonces siga valido Parece que todo quedó listo Acabo de dar Un trago Al agua Para conservar la voz fuerte Está lloviendo afuera Bueno Porque qué bueno que yo estoy adentro Digo Ya llegó toda la gente de Burke Listos para adueñarse De este sitio Y Burke ha de estar bien contento Como que pensando Soy el favorito de Lincoln Porque me dio un negocio más ¡Uno más! Quiero que piense Que Sammy Robinson Planeó el robo de Mardi Gras Es idiota Que participara No significa Que fuera idea suya Y nunca se aportó Ninguna prueba El dinero no se recuperó Y Sammy no se disparó A sí mismo en la nuca Y luego incendió Su propio bar La gente creyó Que era el responsable Solo por el color de su piel ¡Exacto! Todos pensaron Que era él Solo porque era negro Igual que Lincoln Todos piensan Que es el culpable Solo porque es negro No, no, no Él no es el culpable Él no Suministros de explosivos Ahora puedo comprar explosivos Con el tipo ese De la tienda C4 ¿Ves? Son cargas explosivas Colocar una carga de C4 Mantener R1 Y oprime cuadrado Detonar la carga Con R1 otra vez Ok Las granadas ¿Cómo se aventarán? A ver Voy a tratar de aventar una Con esto saco el arma Y con... Ah, ok Con eso se avientan las granadas Bien Ya averigüe Cómo se hace para aventar las granadas Ya no hay más que experimentar Vamos a la siguiente misión Bien Este es el sitio Pero antes de entrar a la misión Primero tengo que Reabastecerme De Provisiones Munición antes que todo 25 dólares Por la munición Oye Ahora la munición es muy barata Ojo Es mi imaginación Explosivos Esto Es completamente nuevo Granadas Carga de C4 Creo que la granada me serviría mucho Así que voy a comprarle granada Ahora Las armas semiautomáticas Hay una que tengo muchas ganas de comprar Pero es demasiado cara Y no me alcanza Ahorita tengo 23 mil 24 mil dólares Más o menos Esta arma es muy buena Pero De hecho esta arma es muy buena O sea que Creo que me sirve esta Porque vean La que siempre me llevo es esta O sea Esta arma ya la tengo gratuita Pero vean esta Velocidad de disparo Tiene un poquito menos Pero hace mucho más daño Y tiene mucha mayor precisión Así que yo creo que me voy a comprar Esta arma Ya de una vez ¿Por qué no? Dice que ya la tengo equipada Pero No sé Si creerle Creo que sí Tengo la munición al máximo Y todo Bien Estamos en paz Señor de la combi Señor de la combi Muchas gracias Por ¿Qué pasa señor? ¿Tiene frío? ¿Quiere un suéter o algo? ¿No? ¿Seguro? Eh Ni aguanta nada Veanme Yo estoy en chaleco Y todo Y aguanta Mira este sasa Se va cubriendo la cabeza Comprense un paraguas Bola de pobres A ver Vamos a abrir esta puerta Porque aquí está una persona Lo que esperaba ¿Por qué? ¿Porque soy negro señora? Nada más por eso No me diga que usted es una de esas racistas ¿Eh? No me diga porque me cae muy mal la gente racista Eso ha sido un error No quiero problemas Alguien me dijo que trabajas en el vertedero Que quizá tengas información para mí Y no sea racista señora Te llamas María ¿verdad? Ajá María Baba Solo llevo un par de meses en el vertedero Llevo las cuentas Sí Ya sé Espectacular Paul Simmons dirige aquello Pero todo el mundo le llama cachorro Tienes que pararle los pies ¿Qué es lo que quieres que pare? Tira residuos a la bahía Extorsiona a los conductores de otras empresas de residuos Pero eso Eso no es lo peor que hacen ¿verdad? Están matando a gente Cachorro El señor Simmons Es incapaz de bajar la voz cuando habla por teléfono Estaba discutiendo con uno de los limpiadores No dejaba de decir que les habían pagado para librarse de alguien ¿Sabes cuándo estarán allí esos limpiadores? No Pero a lo mejor algunos de los trabajadores del vertedero sí Conseguiré información sobre esos limpiadores Y los demás negocios del vertedero Todo saldrá bien, María Has hecho lo correcto Tranquilita, María Yo me encargo Hay que encargarse de los limpiadores Antes de llegar al señor Jim Simmons Uno de los keys para los que no lo conocen No, Jim Simmons es Este se llama Paul Simmons Jim Simmons Para los que no sepan es un señor que ahorita está viejito Pero antes pertenecía a una banda de rock De hecho sigue perteneciendo a la banda Porque la banda sigue existiendo Ya viejitos y todo Pero la banda de keys Es una de las bandas más populares de todos los tiempos Bueno Eso ya es otra cosa No sé por qué les estoy diciendo esto Pero me vino a la mente inmediatamente Cuando dijo que su jefe se apeidaba Simmons Inmediatamente me vino el tipo ese a la mente Lo mejor de haberme gastado todo mi dinero en un arma nueva Es que si llego a faulear En esta En esta misión Si me matan No voy a perder nada Porque pues prácticamente no tengo nada Mi cartera está en ceros Así que No tengo nada que perder Esta ocasión no le temo a la muerte Así que Señores Esto es peligroso para ustedes eh Soy un hombre que el día de hoy No le teme a la muerte Así que No les conviene hacerme enojar No, no, no No, no, no ¿A quién le silbo? A ese valiente que está ya Ay, ¿qué hiciste tarugo? ¿Disparé? ¿Se dieron cuenta que disparé? Cometí la peor estupidez del siglo Pero eso fue un accidente eh Fue un completo accidente Lo bueno es que nadie lo vio Lo bueno es que La cagué Pero nadie se dio cuenta de eso Ah, sentinela Ese es peligrosito Si le silbo no me escucha Ni modo Aquí hay armas Allí hay un botiquín de emergencia Tengo ganas de probar la nueva arma Así que me la voy a dejar equipada Y el sentinela Es lo primero que nos tenemos que Torcer Aquí ¿Dónde está el sentinela? Ok, está de aquel lado Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo ¿Aquí? No, aquí no está ¿Dónde está el sentinela? ¿De este lado? Sí Aquí está el sentinela Vamos a llevárnoslo Tranquilo, tranquilo Por acá no hay nadie No Creo que puedo irme directo Sobre el sentinela Y no va a pasar nada Vean Tengo los pelos de puta Hijo de su madre Hijo de su madre No, ya la cagué La cagué La cagué El sentinela El sentinela es el que me tengo que deshacer Esto se va Esto se va a complicar Este tipo no se Deja ¡Ya muérete, hombre! El sentinela es el que Ya le habló a sus refuerzos Le habló a sus refuerzos Ni modo Esto se va a complicar Sé que había dicho Que no quería Que me valía Si se complicaba Pero Pues resulta que siempre No, si me importa Que se haya complicado Aquí está el tipo Aquí está el tipo Aquí está el tipo Bien, muerto No está muerto Pero este Me tengo que deshacer Este tipo más Este tiene un francotirador Bien Bien, ese era el importante ya Fuera de él Creo que nadie Me podría Eh Poner en peligro Así que Esta arma tiene mucha precisión Tampoco tengo miedo de esto Tiene mucha arma Mucha arma Tiene mucha precisión Aquí hay un tipo Que tiene ganas De morirse Gracias Uy, 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 uy No, no, no Empecemos No empecemos Señores No empecemos Amor y paz Amor y paz Sobre todas las cosas Curarse Bien Alguien va a venir Alguien va a venir No sé por dónde Pero alguien va a venir Alguien está subiendo Estas escaleras Justo École École Gracias Otro más Otro más Bien Hay uno aquí Ah Muera Bien Desde aquí Me los campeo Bien y bonito Y con esta arma Mucho más Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Y él Muerto Y hay uno por acá Ejecuto Justo en la cabeza No, no se pudo Ya solo queda uno acá ¿No? No De hecho está aquí Y ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muerto Ese era el último Ya No, sigo escuchando una voz Por allí sigo escuchando una voz No sé de quién sea Pero bueno Nos lo vamos a llevar con cuidado Aquí está Aquí está Trae un traje radioactivo ¿De veras? Esta gente Está loca Maneja residuos Residuos muy tóxicos Al parecer Porque el tipo Trae un traje Antirradioactivo O algo por el estilo No sé No Ahí está Ahí está Muerto Bien ¿Tú de acá? No, ese es inocente No hay que matarlo No, no, no El silo no mata gente inocente A menos que tenga ganas Y hoy no ¿Quién me está disparando? ¿Quién me dio? ¿Lo vieron ustedes? Creo que está aquí ¡Ah! Y aquí está Desgraciado Con razón me disparó Y yo no me di cuenta Ya Ese era el último Ahora sí Casi Estoy 99% seguro De que ese era El último Fulano ¿Eh? ¿What? ¿What? ¡La tablilla fantasma! ¡Eso es una tablilla fantasma! Esto es sobrenatural ¿Eh? Esto es sobrenatural No, no puedo creerlo ¿Qué carajos es esto? Una pluma y una tablilla voladoras No, eso sí me da mello No sé ustedes Pero Eso sí me da mello Bueno Ya deje de gritar, señor No le va a pasar nada A menos que siga Si sigue gritando Me va a colmar la paciencia Y entonces sí le va a pasar algo muy feo Yo les recomiendo que se calle Yo, mientras agarro todo este dinero Agarramos esta fotografía De una mujer desnuda Agarramos este dinero por acá Este dinero por acá Ah, bien la cantidad de dinero que me estoy llevando Bueno, no es mucho Apenas son más de 10 mil dólares Pero estoy recuperando la inversión del arma Todo lo que me gasté en mi arma nueva Aquí se está recuperando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así me gusta recuperar la inversión Me llevo esto Y creo que ya es todo el dinero que hay por aquí Creo Ah, todavía falta algo valiosísimo Creo que hay que destruir eso ¡Huye, conejito! ¡Huye! ¡Guau, esto qué mono! ¿Ese mono quién era? ¡Ja, ja! Bien Ahora sí estoy 100% seguro De que estos eran todos los tipos Que había que matar Traje Antirradioactivo No estoy tan No estoy seguro De qué tan buena idea Es que yo esté aquí Si esto es tóxico No creo que yo deba estar en este sitio ¿Qué hago con esto? Lo enciendo Lo exploto ¿Qué le voy a hacer? Un C4 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Un C4 ¡Un C4! Yo me largo Me voy de aquí ya No pienso quedarme aquí Lárgate Lárgate Me dicen de hecho que me vaya ¡Ayúdame! Aléjate del vertedero de basura Va a explotar todo Todo hasta el último rincón De este sitio Va a reventar Yo aquí me acabo de encontrar Uno que trae Salud ¿Tienes esposa e hijos, muchachos? Ese tipo nada más está gritando ¡Por favor, no! Tengo esposa e hijos Pues si tienes esposa e hijos Yo te recomiendo Que te largues de aquí Porque esto está a punto de reventar En 3, 2, 1 ¡Pum! 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 Ahí está Todo reventó Soy un desgraciado ¡Me cago! ¡Ah, qué cosas! ¿Ya? ¿Eso es todo? Eh, no Creo que todavía falta Matar al... No, todavía no De hecho todavía falta Mucho más que hacer Para completar este golpe A ver, ¿a dónde hay que ir ahora? Aquí hay un punto Y hay uno Aquí todavía más cerquita Vamos a este A ver si aquí Conseguimos los 27,000 No creo, eh No creo que consigamos Los 27,000 Que hacen falta Para completar este golpe Pero bueno El intento Se va a hacer ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Aquí es el sitio No fue la mejor entrada Que pude haber hecho Pero, bueno Este es el lugar Nada más hay que deshacerse De ese tipo, creo Es el único que hay aquí Así que No habrá mucho problema En deshacernos de él Espero Con que no voltee aquí Con que no voltee aquí ¡Anda! Bien Adiós Adiós Solo hay dos tipos Más allá adentro Y aquí hay un lugar Para poner un micrófono Esto me sirve Para identificar El lugar en el ¡Oh! Y no puedo Está bloqueado Entonces eso significa Que primero hay que deshacerse De la gente Que está aquí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Tú qué quieres, mono? ¡Muere! Aquí Y aquí te quedas sentadito O acostadito Como quieres Como mejor te acomodes No hay nadie por acá Por acá ¿Viene uno? Bien Venga ¡Valiente! ¡Hombre valiente! Bien Así me gusta Que la gente sea valiente Interrogar Creo que ya solo queda él Creo que ya nada más queda él Ya Se lo cargó Ni muere Ni muere ¡Muere! Desgraciado Nadie lo vio ¿O sí? ¿No tiene más gente? Según yo Según yo No tiene más gente Pero bueno Parece que sí Se le cae encima ¡Se le cayó encima! ¡Baboso! ¡Estúpido! Ahora Venimos por el dinero Venimos por el dinero Porque no vaya a ser la de malas Que... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡No, no, no! Trae un arma que baja muchísimo Me pudo haber matado de un balazo Me pudo haber matado Pero Qué bueno Que no tiene tan buena puntería Agarramos esto Y agarramos esto Bien ¿Es todo? Ya es todo lo que hay de dinero Por acá Bueno Quedan aquí unas cosas por destruir Me parece Esos tanques de ahí Creo que se destruye ¡Ah, caray! Nada más es cosa de hundirlo ¡Sí, mira! Lo hundes ¡Ja, ja! Se trata de hundir esto Bien No estoy seguro De qué tan bueno sea eso Se supone que esos barriles Contaminan el agua Pero Bueno ¿Qué es eso que está ahí? Señor cocodrilo ¿En serio? ¿En serio? ¡El cazador de cocodrilos! ¡Épsilo! ¡Ahí la va! Ahora soy cazador de cocodrilos ¡Qué buena onda! Aquí hay un punto blanco No sé qué significa esto Creo que es el comunicador De la calle Vamos a interrogar A este tipo A ver qué tiene que decirnos Y Quiero saber lo que tú Y los gilipollas De tus amigos Hacéis en el vertedero Esos hijos de puta Andan detrás de tu cabeza Desde que hiciste aquello No vas a lograr Quitártelos de encima ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues te mato Es de gran ayuda Gracias Pues te mato Ni modo Me habló mal Si me hubiera hablado bonito Y hubiera hecho lo que yo le dije O sea Me hubiera dicho las cosas Que le preguntó Que le preguntó Lincoln No habría muerto Lo habría reclutado Y le conviene trabajar conmigo Porque yo sí les doy los días libres La persona con la que trabajan ahorita Seguramente no No les da ni un solo día libre Yo sí se los iba a dar Pero que conste Que soy buena gente Listo Esto ya está terminado Ahora hay que ir al siguiente lugar Parece que este sitio En el que vamos ahorita También tiene residuos tóxicos O no sé por qué tendrá esa imagen Pero creo que sí También aquí se trata De destruir desechos tóxicos El único problema Es que ellos están En la parte de adentro Tengo que abrir este lugar Y no se va a poner bonito ¿Eh? No No, ya sabía Sabía que esto no iba a ser nada fácil Ok Aquí hay un tipo Ah, hay que matar a ese Y ya Eso es todo Eso es todo Nada más Matar a ese tipo Hay gente aquí como que intoxicada No sé Ese está asombrado Está escondido Pobrecito Le da miedo Bueno No te dé miedo Soy buena gente Nada más asómate Asoma tu cabecita Deja de De esconderte detrás del muerto Deja de esconderte detrás del muerto Ya Bien Aquí hay uno más Aquí hay uno más Mirad a quién me ha encontrado Acá Acá Ese Ese mero Listo Muerto Hay otro Justo aquí Se va a tomar Se va a tomar Bien Muerto Y ese era el último No Sigo escuchando voces Pero Por lo menos de los que están aquí Ese era el último Agarramos dinero Agarramos dinero Agarramos dinero ¿Dinero? ¿Dónde está? Aquí Dinero Y De este lado Creo que hay más Sí Habrá que abrir Esta compuerta Y adentro me voy a topar Con más gente loca asesina Gente loca asesina Gente loca asesina ¡Ay! ¿Cuándo será el día Que no se pongan violentos, eh? Que se rindan Que digan Oh, es Lincoln Hay que rendirnos Porque no nos conviene Ponernos a pelear con él ¡Caramba! No les conviene, monos ¿Cuándo van a prender? No sé No sé cuánto A cuántos de ellos Tengo que matar Para que entiendan Que no pueden contra mí Míralo Míralo, míralo Feliz Feliz Mirando hacia la pared El baboso Muerto ¿Qué has hecho? Escucho una voz de este lado Escucho una voz de este lado ¡Justo aquí! ¡Ah! Muerto A ver Ya Eso es todo, ¿no? Solamente es recoger este dinero Recoger este botiquín Y destruir lo que sea que ellos estaban tramando Y ya Con eso Ah, hay un maletín de este lado Eso es lo que hay que robarse, el maletín A ver Con una navajita Por acá, a la derecha Bien, abierto Y ya El golpe fue completado con esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso significa que ya estamos listos para matar al siguiente fulano, ¿no? O sea, el jefe de De toda esta De todas estas personas Vamos a matarlo De una vez por todas Oye, el de la combi llega Pero patinando Literalmente Necesito que me surta de munición Porque Ahorita me estoy preparando Mil cuatrocientos dólares Por la munición Válgame Bueno, la voy a usar muy bien No se preocupe Estoy Abasteciéndome De provisiones Porque aquí la cosa se va a poner Muy 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 violenta Demasiado violenta Lo bueno No, no, no Les iba a decir que Creo que no había sentinelas Pero sí Sí hay sentinelas Así que Voy a venir acá Voy a chiflarle a uno de ellos Para que el otro se voltee El otro se va a alargar Voltea para el otro lado, mono Voltea para el otro lado No quiso voltear No quiso voltear Para el otro lado Bien Me voy a llevar esta Me lo voy a reventar Me lo voy a reventar Fuerto Bien Sentinelas No hay sentinelas por acá Vamos a cambiar a esta Para reventarnos a ese de arriba Ese de arriba podría ser El más complicado de ellos Por el rifle que tiene Así que voy a esperar A que se desproteca un poquito más Y ya que se asome Me lo voy a Atorar Eso es Eso es lo que necesitaba que hiciera Bien Atorado El sentinela no se donde carajos este Pero lo bueno es que se fue Si no se hubiera ido Ahorita me estaría metiendo En muchos problemas Yo vi que había un tipo Por este lado No se donde se habrá escondido Pero Claramente vi a un tipo Que venía de este lado No se donde este Bueno Vamos a seguir avanzando Aquí hay Un lugar donde puedo Proveerme de armas Pero No necesito Me acabo de abastecer Desmunición No 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 le vas a hablar a nadie Mono No le vas a hablar a nadie ¿Me oyes? A nadie Ni se te ocurra Sería Esa tontería Nadie por acá Me sorprende Me sorprende Que esté tan desprotegido El lugar Hay un tipo En la parte de arriba Lo veo allá Y es un sentinela La parte buena Es que es un sentinela Y me lo acabo de torcer Bien Uno menos Uno menos Dos menos Viene uno hacia acá No, no, no Un sentinela Un sentinela Un sentinela No, no, no Me digas que si les va a hablar Ay, no puede ser No puede ser El sentinela No, el sentinela Ya no lo voy a poder Ya no voy a poder contra él Uy Le cayó su molotov encima Pobre fulanito Pobrecito del fulano ese Él nada más quería ganarse su sueldo Pero desgraciadamente para él Le tocó contra Lincoln De modo Muere Muere Hay otro tipo acá Justo acá donde menos En la zona menos apropiada ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene por acá Vienen justo para acá Muere Bien Me deshice de él Acá está el jefe Aquí hay uno con escopeta Que se acaba de morir Creo que ya, ¿no? Creo que es todo Ahora sí me puedo enfocar En los que están de ese lado Bueno Que les diré que hay uno aquí Hay uno aquí Que me está molestando Me acabo de deshacer de él En la parte de abajo Hay otro Este Muerto De este lado Tenemos a otro Que se muere No lo maté Ni modo Ahí la cagué No lo alcancé a matar No fue suficiente para matarlo Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya está Le estoy dando al jefe Y este desgraciado No se muere Precisión 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 máxima Lo bueno de esta arma Es que tiene muchísima precisión Y él no tiene nada No, no traes nada Mono No traes nada Bien Uno menos Uno menos No le hace No le hace No me importa Que me gaste toda la munición De esta arma Con ellos Es lo que importa Deshacerme de esos tipos El jefe El jefe El jefe Vuelvete a asomar Ya Ya muérete Pero de qué privilegios goza este tipo Ya por fin Se acabó Voy a llevarme la pistola Porque La mía ya no tiene munición Aunque podría intentarlo así Mira Ya se asomó el otro Caramba Caramba Ahí vas Ahí vas Ya Hay otro tipo allá a la izquierda Lo acabo de ver Justo ahorita No voy a llevar esta Me voy a llevar esta Y voy a llegar Aquí A esta habitación Justo donde está Este fulano Muere ya Hombre Hombre ¿Viene alguien? Escucho algo Bueno Me dan ganas de irme A matar a todos ellos Pero como no hay munición Digo Como no hay dinero De por medio Entonces no importa del todo No importa del todo Simplemente voy a interrogar a este Y ya Que se acabe el asunto Muere 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 Porque andas contaminando el agua Desgraciado ¿Qué? Voy a morir en un punto vertedero Si vas a morir Se sigue siendo demasiado bueno para ti Vas a morir En un vertedero de basura Formadoso Muerto Mira Ese ya guardó su arma Y dijo Ah ya mataron al jefe Ya Ya para qué No hay quien me pague Para qué le echo ganas Si ya no hay quien me pague Este negocio Elimina zonas azules de la policía Ignora delitos por dos minutos Órale Que buena onda Creo que podrá cortar los teléfonos Durante un breve tiempo Creo que este No Vito O Cassandra No Cassandra Vamos a asignárselo a Cassandra Que ella se encargue de este negocio Y por supuesto jefe Ganaste un trofeo De tus chicos en Barclay Mills Si vale Pero si me pides que arriesgue las vidas de mis hombres Espero que implique cierto compromiso conmigo Y recuerda el rumbo que estamos marcando aquí y ahora Cállate Cassandra Tú no estás en posición de darme órdenes Que yo soy el que está haciendo todo el trabajo De hecho No sé por qué Se portan así Si me deben la vida Y aparte de verme la vida Me deben todo lo que son ahorita Si ahorita están en buena posición económica Es porque yo me he encargado De todo Solito Solito No hay ningún momento Le he tenido que hablar a los chicos de De Cassandra Para que me hagan un favor No, no, no Bueno Solamente para comprar armas Son gratis Las compro Los lugareños trataron de mantenernos al margen Y no fue lo peor Alguien logró colarse en nuestras oficinas Y no solo nos robó los archivos Sino también casi todo el equipo de vigilancia Uy Les robaron todo Bueno señores Pues hemos eliminado a dos jefes Justo en este episodio Yo espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias por acompañarme Un día más Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Uf Que día tan cansado Eso de estar matando gente Uf No es bueno para la salud No, no, no Nada bueno para la salud Como me acabé la munición Voy a venir acá A ver si encuentro A ver si me surten otra vez La despensa Eso ha abierto Muy bien Y ya está